Hola, ¿Qué tal, chicos? Estoy haciendo mi proyecto. Hola, buenos días, chicos, de primero, de todos los grupos, espero que se encuentren bien, este, y felicitarlos por sus trabajos que han enviado, y de igual manera, este, pues agradecerle a todos los chicos, a sus mamás, que nos felicitaron por el día de sábado, del día del maestro, gracias, 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 agradecemos mucho sus solicitaciones, y aquí estamos, estamos otra vez, este, recuerden que soy profesor Hugo Campos, de la tecnología en electrónica, y sí, y estoy, este, pues, haciendo un proyecto, un proyecto de artesanal, ¿Sí? Déjame ver si lo conecto, a ver si jala, a ver si prende, es, tiene entrada de cosa más, de USB, ¿Sí? Y este es un proyecto que lo estoy terminando, a ver si se alcanza a ver, ¿Sí? palitos de madera, una tapa de garrafón, manguera corrugada, el cable USB, una tapa, y este, una parte de, de botella PET, otra tapa de garrafón, un LED, y una resistencia que por aquí se ve, entonces, este, este proyecto, déjame si jala, vamos a ver si jala, si jala, porque, no imagínate, ahí está, ¿Sí vieron? Aquí está la luz, ahí está. Y este proyecto ya me quedó, chicos, en esta sesión, vamos a ver ¿Qué es un proyecto técnico? Y este, déjame quitar toda la herramienta que tengo aquí, cautín, pinzas, pero estaba acabando, ya lo acabé. Es un, ¿Qué es un proyecto técnico? Para hacer un proyecto técnico tenemos que identificar una necesidad. Identifico una necesidad no solucionada, no satisfecha e inicio mi proyecto técnico con ciertas características, ¿Sí? Consiguiendo una metodología. La metodología es de proyectos técnicos. Entonces, es lo que vamos a aprender hoy. Ustedes que son de de todos los grupos, van a este, a saber que es un proyecto y tienen que hacer un proyecto, ¿Sí? Tienen que hacer un proyecto de la tecnología que les agrade, de las que estamos impartiendo. Yo doy electrónica, la maestra Carolina Belleza, la maestra Ana Informática, la maestra Erika Turismo, y el profesor Víctor, este, máquinas y herramientas. Entonces, entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy, chicos, para que conozcan qué es un proyecto técnico, esta es la actividad, y para el siguiente compilado, van a ser los ma, los ma, el otro maestro que le toca, va, este, a llevar a cabo todas las, este, les va, este, cómo hacer un proyecto, que, qué necesidad van a solucionar, que hayan ustedes identificado, y de su tecnología, que les agrade. Entonces, este, aquí está, chicos, esta es la clase de hoy, ¿sale? Déjenme asumir la vaca arriba. Ok. Hoy, miércoles diecinueve, este, comencemos nuestro proyecto artesanal. Tiene que ser artesanal, ¿por qué? Tiene que ir a las características de los, los materiales que sean reciclables, no que no sean de un proyecto así industrial, no. Tiene que ser artesanal. Entonces, aquí está la aprendizaje esperado y el énfasis. identificar una necesidad insatisfecha y un problema vinculado con la tecnología. Recuerden, la tecnología es la que les agrade, porque estos no tienen que, no han elegido qué tecnología. Entonces, ¿qué vamos a aprender? Vas a identificar una necesidad no satisfecha. Conocerá la razón o las razones que impiden satisfacer dicha necesidad. Realizará la identificación del problema general, derivado de la necesidad, al que se pueda dar solución en la asignatura de tecnología. También el uso de medios de comunicación técnica, que es la que vimos la sesión pasada. Entonces, ven este video completito. Quiero que lo vean completo, por favor. Una vez que lo hayan visto completo, son de veinte minutos, no están muy largos, veinte minutos. Lo ven, y me contestan esto. ¿Qué veremos en esta sesión? Y mando el minuto, el minuto y el segundo en que está la respuesta. Váyanse ahí, y ahí les dice, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Y ahí está la respuesta. ¿De qué hablan los mensajes que le mandan los alumnos, a los maestros? Minuto cinco, cero, seis, ahí está la respuesta. ¿Qué es una necesidad? Minuto seis, die siete, ahí está la respuesta. ¿Qué es un problema? Minuto seis, trece, ahí está la respuesta. Escribe tres ejemplos de necesidades. Minuto seis, cincuenta, cuatro, ahí está la respuesta. Aquí están. Escribe tres ejemplos de problemas, también ahí viene en ese minuto. ¿Qué es un proyecto tecnológico artesanal? Minuto once, cero, seis, ahí está la respuesta. ¿Cuál es la necesidad identificada? Ahí viene una necesidad identificada que les pueda guiar para que hagan su proyecto, y lo tienen que ver desde el minuto diecisiete al minuto dieciocho, casi un minuto. ¿Cuál es la identificación del problema que menciona, este, desde que vieron este video? Viene minuto, y listo chicos, eso es todo. ¿Está bien? Entonces, este, empiecen con esto, y este, vamos a construir nuestro proyecto artesanal para primer grado. ¿Está bien, chicos? Espero que se termine. Cuídense mucho y nos vemos. La próxima clase va a estar otra maestra, y van a seguir los pasos de, de diseño de proyectos técnicos. ¿Vale? Van a diseñar uno. ¿Está bien, chicos? Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Gracias, saludos.